Esto es Maratón Romántico con Esencia, Esencia de Rocío Brauer. Las niñas son las cosas más agradables que le suceden a las personas. Nacen con un poco de brillo angelical y aunque algunas veces se desgasta, siempre hay suficiente para cautivar tu corazón. Hasta cuando se sientan en el lodo o lloran temperamentalmente o se pasean por las calles con las mejores ropas de mamá. Una niña puede ser más dulce y más mala, a menudo que nadie en el mundo. Puede corretear y tropezar y hacer ruidos raros que te enervan. Sin embargo y precisamente cuando abres la boca, se queda quieta con esa mirada especial. Una niña es inocencia jugando con el lodo, belleza sosteniéndose en su cabecita y maternidad jalando una muñeca por el pie. Las niñas se encuentran en cinco colores, negro, blanco, rojo, amarillo o café. Sin embargo, la madre naturaleza siempre se las arregla para seleccionar tu color favorito cuando haces el pedido. Ellas desaprueban la ley de la oferta y la demanda. Hay millones de niñas, pero cada una de ellas es tan valiosa como los rubíes. Dios pide prestado de varias criaturas para ser una niña. Use el canto de un pájaro, el chillido de un cerdo, la terquedad de una mula, los gestos de un mono y la agilidad de un chapulín, la curiosidad de un gato, la velocidad de una gacela, la astucia de un águila y la dulzura de un gatito para completar. Y le agrega la mente misteriosa de una mujer. A una niña le gustan los zapatos nuevos, los vestidos para la fiesta, los animalitos, las muñecas, hacer reír, los helados, los libros para colorear, el maquillaje, las latas con agua y las fiestecillas y tal vez un niño. Ella es la más ruidosa cuando tú estás pensando, la más bonita cuando te ha provocado, la más ocupada a la hora de dormir, la más callada cuando quieres presumirla y la más coqueta cuando definitivamente quiere obtener lo mejor de ti otra vez. ¿Quién puede causarte más pena, alegría, irritación, satisfacción, vergüenza y encanto genuino que esta combinación de Eva, Salomé y Florence Nightingale? Ella desarregla tu hogar, tu pelo y tu dignidad. Gasta tu dinero, tu tiempo, tu paciencia y justamente cuando estás listo o lista para explotar, su brillo angelical aparece y pierdes otra vez. Ella es una molestia que enerva, solo un manojito ruidoso de calamidades. Cuando parece que tú eres un cero a la izquierda, ella puede hacerte un rey o una reina en el momento en que se trepa a tu rodilla y dice, te quiero. Esto es Maratón Romántico con Esencia, Esencia de Rocío Brauer Dicen que el color de tus ojos cambia, que cambian con el color de tu ropa, que se vuelven del color de lo que vistes. Pero yo sé por qué. Porque ellos me gritan cuando cambia tu estado de ánimo. Ellos me dicen cuando estás triste, estás alegre, o cuando te acompaña la soledad. Por eso, amiga mía, hoy te pido que cuando estés triste y tus ojos me lo griten, me dejes estar ahí para hacerte sonreír. Cuando tengas dudas, yo estaré ahí para ayudarte a resolverlas. Y cuando estés contenta, ahí estaré también para compartir tu alegría. Pero también cuando estés sola, estaré ahí para acompañarte y borrar tu soledad. Cuando estés desesperada, calmaré esas tempestades que te ahogan para demostrarte que no estás sola. Y lo más importante, cuando estés enamorada, también estaré ahí para acompañarte y compartir tu felicidad. Aunque no sea yo el que cambie el color de tus ojos. Aunque no sea yo quien te bese, quien te cuide y te abrace. Yo quiero estar ahí. Aunque no sea yo quien llene el color de tus ojos. Tus ojos color de miel. Sí, lo acepto. Aunque no sea yo la persona que amas, quiero estar ahí presente. Sé que jamás me podré ver en esos ojos. Esos ojos color de miel. Esos ojos que me conquistaron. Que me llenaron de vida desde que te conocí. Yo quiero estar ahí presente para verte amar y ser amada. Aunque no sea yo quien esté dentro de tus ojos. Esos ojos que me llenan de amor, de vida. Aún sabiendo que no me reflejo en ellos. Dios, solo te pido que me dejes estar ahí. Ayudarte, cuidarte, guiarte cuando lo necesites. Estar cuando me necesites. Estar dentro de tus ojos. Esos ojos color de miel. Solo como un amigo. Un amigo que te ama. En silencio. Aunque yo no esté ahí en esos ojos. En esos ojos color de miel. Solo déjame estar ahí. Acompañarte. Cuidando esos ojos. Esos hermosos ojos. Color de miel. Estimado soporte técnico. Yo soy una usuaria y el año pasado hice la actualización de novio 5.0 a marido 1.0. Y he notado que el nuevo programa ha hecho cambios inesperados en el módulo de contabilidad. Limitando mi acceso a las aplicaciones flores y joyería que habían funcionado sin problemas con novio 5.0. Adicionalmente, marido 1.0 eliminó otros programas valiosos como romance 9.9 e instaló programas molestos como fútbol 5.0 y boxeo 3.0. Conversación 8.0 ya no funciona. Y limpieza de casa 2.6 provoca una caída del sistema. He tratado de ejecutar quejarme 5.3 para resolver estos problemas, pero no da resultado. Atentamente, usuaria desesperada en espera de respuesta. La respuesta llegó sin más ni más. El soporte técnico decía, estimada usuaria desesperada. Tenga en mente que novio 5.0 es un programa de entretenimiento, mientras que marido 1.0 es un sistema operativo de la vida. Trata de ejecutar el siguiente comando. Si no funciona, instale lágrima 6.2 y con esto marido 1.0 debería entonces ejecutarse automáticamente con las aplicaciones colpable pro 3.0 y flores 7.8. Pero recuerde usar esta técnica en exceso puede provocar que marido 1.0 se desvíe hacia silencio 2.0 o a la hora feliz 7.0. O bien, a otras cosas y distracciones 6.1. Son programas virales que pueden generar archivos de audio tipo ronquido.mp3. Nunca instale suegra 1.0 o reinstale otro programa novio. Estas aplicaciones no las respaldamos y pueden hacer que marido 1.0 deje de funcionar totalmente. En resumen, marido 1.0 es un gran programa, pero tiene memoria limitada y no aprende nuevas aplicaciones con rapidez. Considere adquirir programas adicionales para mejorar el rendimiento. Personalmente recomiendo comida caliente 3.0, ropa especial 5.3 y detalles 6.2. Además, ejecutar con demasiada frecuencia quejarme 5.3 puede ocasionar que marido 1.0 instale el virus troyano amante 1.0, lo cual requeriría de la herramienta Abogado 9.0. Esto pudiera llevar a una caída total del sistema. Abogado 9.0 Cuentan que un alpinista, desesperado por conquistar el Aconcagua, inició su travesía después de años de preparación, pero quería la gloria solo para él, por lo tanto subió sin compañeros. Comenzó a subir y se le fue haciendo tarde, y más tarde, y no se preparó para acampar, sino que decidió seguir subiendo hasta llegar a la cima La noche cayó con gran pesadez en la altura de la montaña, y ya no se podía ver absolutamente nada Todo era negro, no había visibilidad, no había luna y las estrellas estaban cubiertas por las nubes Subiendo por un acantilado, a solo 100 metros de la cima, se resbaló y se desplomó por los aires Caía a una velocidad vertiginosa, solo podía ver veloces manchas cada vez más oscuras, y la terrible sensación de ser succionado por la gravedad El alpinista seguía cayendo y en esos angustiantes momentos, pasaron por su mente todos sus gratos y no tan gratos momentos de vida Pensaba que iba a morir, sin embargo, de repente, sintió un tirón tan fuerte que casi lo parte en dos Sí, como todo alpinista experimentado, había clavado estacas de seguridad con candados a una larguísima soga que lo amarraba desde la cintura En esos momentos de quietud, suspendido por los aires, no le quedó más remedio que gritar Ayúdame Dios mío De repente, una voz grave y profunda de los cielos le dijo ¿Qué quieres que haga, hijo mío? Sálvame Dios, le dijo el alpinista ¿Realmente crees que te pueda salvar? Por supuesto, señor, contestó nuevamente el alpinista Entonces la voz de la profundidad le dijo Corta la cuerda que te sostiene Hubo un momento de silencio y quietud El hombre se aferró más a la cuerda y reflexionó Cuenta el equipo de rescate que al otro día Encontraron colgando a un alpinista congelado, muerto Agarrado con gran fuerza de sus manos a una cuerda A tan solo dos metros del suelo ¿Y tú? ¿Qué tan aferrado estás a tu cuerda? Esto fue Maratón Romántico con Esencia Esencia de Rocío Brauer ¡Gracias! ¡Gracias!